Dándole a la recta principal, si bien queda una semanita y media, pero bueno, es para que la gente se vaya buscando su tarjeta y para que no quedase sin su lugar. Bien. Emma, vamos a repasar bien la fecha. ¿Es la fecha? ¿Y a qué hora comienza todo? Empieza el domingo, sería la fecha del domingo 14 de julio. Sí. Según el pronóstico, vamos a tener un lindo frío, así que está ideal para meterle un té de chocolate ahí en el medio. Mirá, yo creo que viene bomba. Bien. Así que bueno, vamos a aprovechar ese clima que viene de 10. Los valores son, para el adulto, 3.500 pesos, para menores de 6 a 12 años en 2.000 y para los mini, de 2 a 5 años en 1.000 pesos. Bien. Emma, ¿dónde lo van a estar realizando, decías? El lugar que lo vamos a hacer este año es en el Club Abuelo. Estuvieron a predisposición de darnos el ok enseguida, así que bueno, desde ya agradecido. Así que tenemos un salón también para 450 personas. No lo hacemos grande como lo hace la parroquia por cuestiones de organización, nada más. Pero bueno, la parroquia ya también nos viene insistiendo que lo hagamos un poco más grande y atender a esa gente ya requiere un número mayor de personal. Bien. Está bueno eso que decís, ¿no? Es decir, hasta acá podemos llegar y hasta acá podemos cumplir bien. Después ya me parece que es otro desafío. Exactamente. El primer año que lo hicimos fue en el cuartel con 270 personas más o menos, tuvimos que dejar gente afuera y dijimos, bueno, vamos a agrandar el año que viene. Así que lo hicimos en el Club Abuelo, perdón, en el Club del Tiro, para 450. También hemos dejado gente afuera justo ese año. Y ahí dijimos, bueno, hasta acá llegamos porque siempre vas mirando hasta dónde podés. Porque después quedás con un servicio obsoleto y ya la gente no viene más. Además del té chocolate, ¿cuál es la propuesta también? ¿Van a tener desfiles? Nosotros vamos a tener desfiles. La chica de Azadra, la Noe Viva, siempre nos acompañó desde que arrancamos con el té chocolate. Es ropa para grandes, para adultos. Creo que de mujeres sola va a traer este año. Por lo menos eso es lo que me comentó. Y este año se suma la tienda de Marga, de Gise Bertona, que es para niños. Le tiramos la propuesta, es una tienda nueva. Le tiramos la propuesta para que se sume a nosotros. Y de paso también tener, el adulto tenga otra perspectiva de la vestimenta del niño. Así que bueno, nos dio lo que hay desde entrada. Así que estamos más que agradecidos también. Bien, es importante esto que decís. Para que la gente se sienta también entretenida, acompañada con este desfile. ¿También están recibiendo o aceptan? Imagino, ¿aceptando donaciones? Exactamente. Nosotros siempre estamos predispuestos con las puertas abiertas para recibir donaciones. Lo principal que necesitamos es torta. Torta, pasta, frola, materas, o alguna tipa de húngara, o no me acuerdo cómo se llama la otra. Que es más o menos la variedad que vamos a tener nosotros predispuestos. Quien quiera colaborar también con alfajores de maicena, bienvenido. Que es la gente que es lo que más te consume por ahí. Bien, ese dato también está bueno. ¿Con quiénes se tienen que comunicar para, por ejemplo, reservar las tarjetas y realizar las donaciones? Se pueden dirigir al cuartel. Nosotros siempre por ahí molestamos al personal de guardia. Que no sería lo ideal, pero bueno, es el punto más fácil de encontrar. Se llegan al cuartel a buscar la tarjeta o que llamen al 404, 404. Dejen su nombre y apellido. Y después nosotros nos encargamos de acercar las tarjetas correspondientes. No la vamos a llevar en el momento o en el día de que se quede tranquila la gente. Que ya esa tarjeta y ese lugar está guardado a esa persona. Tengo un caso de una mujer que hace cuatro días que tenemos que ir. Y bueno, por cuestiones de organización y de trabajo no nos hemos llegado. Ya me comuniqué por teléfono y le dije que su lugar ya estaba reservado y guardado. Así que bueno, es una tranquilidad también para la persona que quiera asistir ese día. Bien. Ema, ¿hay alguna otra actividad después o directamente todo pensado para este té chocolate y después pensar en lo que viene? No, no, tenemos nomás pensado el té chocolate en lo que es este año. Después veremos en agosto o septiembre si hacemos una venta. Porque ya nos han tirado las inscripciones para el campamento en octubre en la localidad de Balnearia. Que es el encuentro regional que uno siempre quiere asistir. Y la verdad que asustan los numeritos que hoy tenemos sumado al viaje. Así que bueno, estamos hablando de un número de siete cifras hoy con la cantidad de chicos que tenemos. Son 26 chicos que tengo hoy activos, más los tres adultos. Y una que nos ayude. Somos 30 personas que asistimos. Y bueno, suma, va a ser la multiplicación y te asustan los números. Así que bueno, siempre positivo. Sabemos que nos va a ir bien este té chocolate. Con la gente de la parroquia agradecidos porque ya en marzo nos hemos puesto en comunicación. Ya hemos decidido a la fecha. Ellos siempre lo hacen en junio y nosotros siempre en julio. Así que bueno, la parroquia siempre nos tiene presente en cuenta y presenta a nosotros. Es un evento que ya medianamente quedó marcado en mortero y la gente lo espera. Bien. Emma, si querés decir algo más, estamos a disposición. Si no, dejarte un abrazo grande y como siempre, gracias por tu tiempo. No, no. Bueno, comentar que siempre en los té chocolate hay sorteos. Así que bueno, estamos ahí. Ya la semana que viene vamos a molestar los comercios para alguna donación o algún presente. Nunca nos dijeron que no. Al contrario, siempre agradecido. Eso siempre lo recalco. Y los que quieran colaborar, bienvenido sea. Nosotros obviamente ya vamos por la torta si hoy quieren colaborar. Pero bueno, desde ya gracias a ustedes por estar predispuestos y bueno, por hacer la discusión no ha sido. Bien. Emma, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a toda la audiencia. Abrazo. Allí pasaba Manuel Tosco, invitando a todos a colaborar y también a sumarse, nada más y nada menos que a este té chocolate. A este té chocolate que se va a realizar, como decimos.